Ajá, dime, ¿qué pasó? ¿A quién? Ajá, pero... Pero cuáles, pero cuáles? Ella está ya 38, Ramón, mire, pero pruebales a ver cuál le puede quedar a ella. Hay unos que son como rosados, como palo rosa. Ajá, palo rosa. Ajá. Ajá, aquí están. Míretelos. Me los mido. Pero, pero escucha, escúchame, hay unos palo rosa feo y unos glamurosos. Póntelos glamurosos. ¿Y cuál señor, cuál es el glamuroso? Ay, Ramón, tú no tienes estilo. Tienes que ponerte en estilo. Piense en Michelle, en el gusto de Michelle. Míretelo, míretelo. Y ella va en camino. A mí me entran. A los dos, bien, pruébatelo. Bueno, en los dos. Sí, a mí me... Y necesito, necesito que camines para ver si ella se va a sentir cómoda. ¿Sos cómodos? Es bastante cómodo, la verdad. ¿Pero te sientes diva? Porque ella también se sienta diva. ¿Qué modo? ¿Te sientes diva? No, no sé. Es que yo no sé que es diva. No, no, entonces no. Quítatelo. 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 Pero, esto me quedan bien. Mira, quítatelo. Le ponte unos más frescos. Quítatelo. Ponte unos más frescos. ¿Y cómo se los ha sido más frescos, no? Más relajados. Que sean cómodos. ¿Estos son cómodos? Ay, Ramón, por favor. Busca unos negros, entonces. Negros. A ver, párate y camina. ¿Me paro? Sí, camina también. Ah, pero con los zapatos. Ya va. Bien. Ya, ¿cómo vas a hacer? No, no, no entran los dedos. No entran los dedos. No, no, entonces no. Hay unos que son más grandes que son unos rojos como camusados. Rojos como camusados. Pero aquí no hay más zapatos. En la parte de abajo, Ramón, sí hay zapatos. Ah. Rojo como... Ah. Rojo. Rojo, Ramón. Ah, aquí están, aquí están. No, pero aquí no entra mi pie. Métetelo, Ramón, como puedas, métetelo. Te lo puedo romper los zapatos. No entro, no entra el pie. No, no, entonces busca uno donde te puede entrar el pie, Ramón. Es que el anterior, el rosa, el rosa que es bien cómodo. El rosa primero, pero escúchame, póntelos otra vez un momento. Ajá. En mi perchero hay como una tira de plumas, póntela. Ah. En mi perchero hay como una tira de plumas amarillas, póntelas. ¿Para qué? Póntela porque yo sé que a ella le gustan las plumas y quiero saber si continúa. Combina. Sí, combina. Póntela. Sí, combina y enrúlala en el cuello, las plumas. O sea, está en el cuello. Ponte el sombrero, un sombrero blanco que yo tengo ahí también. ¿Para qué? Póntelo porque a ella le gusta vestirse así y quiero saber si le compré. ¿Y tú a qué hora viene? Ella ya está por llegar, yo todavía no llego a la casa. Ajá. ¿Te lo pusiste? ¿Te lo pusiste? Sí. Modela, modela, modela. ¿Qué? Modela con la mano a la cintura porque ella camina así. ¿Y qué si tú no me...? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes diva? ¡Ah! ¿Qué? Pero que yo no sé qué es diva. ¿Te sientes o no te sientes diva? Sí, me siento incómodo porque está el pulo más pica. No, la idea es que se sienta diva, Ramón. ¿Y qué es diva? Yo no sé. Diva, divasa, pues. ¿Pero cómo es divasa? Ay, no. Guárdale eso que ya Michelle debe estar por llegar. Guárdale eso. ¿Y qué le doy? ¿Qué? Guárdale eso que ya Michelle debe estar por llegar. ¿Le doy esto? ¿Le doy esto? Por favor. Búscate uno de un poquito para él, que te sientas divasa. Ya, chao, chao. Ella ya está por llegar. Anda, anda entregarse lo que ya está por la entrada ya. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?